¿Estás listo para subir de nivel en el trail running? En este vídeo te vamos a revelar los secretos mejor guardados para convertirte en una campeona o campeón de las bajadas técnicas. En Memorias de un Corredor de Montaña vamos a darte tres consejos para pulverizar las marcas bajando con seguridad. ¡Atrévete! ¡Baila bajando! Uno de los aspectos clave es la cadencia. La cadencia es el número de pasos por minuto que realizamos. Esta variable está relacionada con el tiempo de contacto en el suelo y nuestra longitud de zancada. Fíjate en el corredor que aparece en pantalla. Es uno de los más rápidos bajando que conocemos. Fíjate cómo es su cadencia, el tiempo de contacto en el suelo y su longitud de zancada. En las bajadas, si nuestra longitud de zancada es demasiado larga, nuestro centro de gravedad se moverá como un péndulo, haciendo más fácil que perdamos el equilibrio y suframos una caída. Por otro lado, el tiempo de contacto con el suelo, si es mayor del necesario para mantener el control y desplazarse, nuestro cuerpo tendrá que frenar más y absorber más energía, cargando mucho más nuestras piernas y sufriendo mayor impacto articular. Además, a mayor tiempo de contacto con el suelo, si el terreno resbala por barro o por piedras pequeñas sueltas, será más fácil que patinemos. Lo ideal es que hagamos los pasos cortos, cercanos a nuestro centro de gravedad, con un mínimo tiempo de contacto con el suelo y la máxima cadencia posible, dada las circunstancias. Nuestro patrón biomecánico no es homogéneo. Podemos pisar de formas muy distintas a cada paso, siempre buscando la parte del terreno más favorable que encontremos. Fíjate en el corredor que aparece cómo varía su pisada. Por otro lado, si nuestra cadencia es elevada y una de nuestras piernas resbala, la otra rápidamente podrá apoyar en el suelo y reequilibrarlos, evitando una caída. Además, conforme tengamos más experiencia, según el tipo de terreno que nos vayamos encontrando, seremos capaces de modificar en décimas de segundo la cadencia, adaptándola a cada momento incluso si es posible, alargándola a zancada y siendo más agresivos en las partes que nos lo permitan. De nuevo, analiza las imágenes. Fíjate cómo lo hace de forma fluida, sin varones. Te aconsejamos que vuelvas a ver las imágenes, centrándote en cada uno de los aspectos que te hemos contado. ¡Despliega tus alas! No subestimes la importancia del varaceo y el uso de los brazos en las bajadas del tri-running. Este aspecto a menudo pasa desapercibido, pero puede marcar la diferencia entre una bajada segura y controlada y un descenso peligroso y descontrolado. Cuando corres cuesta abajo, en terrenos empeinados y accidentados, para mantener el equilibrio es crucial e involucrar a los brazos. Tus brazos actúan como un contrapeso natural, ayudándote a mantener una postura erguida y evitar caídas y resbalones. Al extender tus brazos, puedes equilibrar tu cuerpo y evitar caer. Este simple gesto puede ser la diferencia entre mantener una carga fluida y segura o tropezar constantemente. Los brazos también pueden contribuir a mejorar tu potencia y eficiencia al correr cuesta abajo. Al impulsarte con los brazos, puedes generar una fuerza adicional que te ayuda a superar obstáculos y terrenos difíciles. El trail running es un deporte que requiere un alto nivel de resistencia muscular y tus piernas suelen llevar la mayor parte del trabajo. Sin embargo, al involucrar tus brazos en las bajadas, puedes distribuir la carga de trabajo de manera más equitativa entre tus músculos. Esto puede ayudar a reducir la fatiga en las piernas y permitirte mantener un ritmo constante durante toda la carrera. Evita apretar los puños con fuerza, ya que esto puede causar tensión en los brazos y los hombros. Mantén las manos relajadas y utiliza un movimiento fluido y natural. No los pegues al cuerpo de forma inconsciente por la impresión de la bajada. Recuerda la importancia de tus brazos y úsalos sabiamente para conquistar el terreno con confianza y habilidad. De nuevo, vuelve a ver las imágenes de los corredores y analiza cómo mueven los brazos. Siéntate y disfruta. La posición corporal adecuada juega un papel crucial en tu éxito al bajar por pendientes empinadas. Cuando te enfrentas a una pendiente pronunciada durante una carrera de tri-running, la inclinación hacia adelante se convierte en tu mejor aliado. Mantener tu cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante te ayuda a contrarrestar la fuerza de la gravedad, mejorando tu estabilidad y control sobre terreno irregular. Esto permite que tus pies entren en contacto con el suelo de manera más eficiente y disminuye la probabilidad de resbalones y caídas. La flexión de las piernas es otro aspecto clave de la posición corporal al descender en el trail running. Doblar las rodillas y las caderas te permite absorber el impacto de cada zancada, actuando como un amortiguador natural. Esto reduce la tensión en las articulaciones y los músculos, lo que disminuye el riesgo de lesiones y te permite mantener un ritmo constante a lo largo de la bajada. Además, la flexión de las piernas te ayuda a adaptarte a los cambios en un terreno de manera más eficaz. Mantener un centro de gravedad bajo es esencial al correr cuesta abajo. Imagina que tu cuerpo es un péndulo. Cuanto más bajo esté tu centro de gravedad, más establecerás. Alinea tu centro de gravedad con la pendiente, de modo que tu peso esté distribuido de manera uniforme a lo largo de tus piernas. Esto te permite reaccionar rápidamente a los cambios de terreno y evitar resbalones inesperados. Uno de los errores más comunes que debes evitar al descender en el trail running es inclinarte hacia atrás. Inclinarte hacia atrás puede aumentar el riesgo de resbalones y caídas hacia atrás, especialmente si el terreno es resbaladizo o irregular. Cuando te inclinas hacia atrás, tu peso se traslada hacia tus talones, lo que disminuye tu capacidad de respuesta y control. Además, esta posición puede ejercer presión adicional sobre la espalda baja, lo que podría llevar a lesiones y fatiga prematura. ¿Te has fijado en las imágenes? Vuelve sobre ellas y observa su posición corporal. ¿Conclusión? Te dejamos unas imágenes a cámara lenta en la que podemos ver a los corredores poniendo en práctica los tres consejos que te hemos contado en el vídeo. Fíjate en su cadencia, en sus brazos y en la posición del cuerpo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!